Hola, soy Berta y soy de Madrid y además me encanta mi ciudad. Por eso en estos vídeos quiero que además de aprender o mejorar vuestro español, os enamoréis un poquito también de mi ciudad, de sus costumbres, de sus lugares, de la comida... Así que, ¡venid conmigo! Bueno, pues para empezar os he traído un sitio que es muy especial para mí, que es el Parque del Oeste. Aquí me he pasado todos los veranos, cuando era pequeña, jugando, montando en bicicleta... Todo esto me huele a todos mis recuerdos de verano. Por ejemplo, aquí, donde estoy ahora mismo, era donde nos reuníamos todos los chavales en verano, todos los de la pandilla, y nos juntábamos aquí con todas las bicicletas. Este parque tiene 98 hectáreas, así que teníamos un montón de sitio para jugar. Este parque se llama el Parque del Oeste porque evidentemente está al oeste de Madrid. Lo mandó construir el alcalde de esta ciudad en 1906 y es uno de los parques más grandes de la capital. Y cuando se inauguró en 1906, se convirtió en el primer parque público de Madrid. Bueno, hasta aquí porque no puedo más. Esta era la primera parada de la tarde de verano que pasábamos en el Parque del Oeste. En esta cuesta era donde empezábamos a tirarnos con la bicicleta toda la cuesta para abajo y luego subirla para arriba con la bicicleta, porque claro, a cuestas porque no podíamos con ella. Y venga otra vez a bajarla y así nos podíamos pasar un montón de tiempo. Yo no sé cuántos millones de veces en mi vida me habré bajado y subido esta cuesta en bicicleta. Lo que no sabíamos entonces y aprendí mucho más tarde es que esto es muy extraño para ser Madrid. Madrid no tiene estas montañas que estáis viendo por aquí, estas subidas y estas bajadas. Más tarde me enteré que es que este parque fue construido sobre un vertedero, sobre un basurero. Y el alcalde de su momento decidió que este sería un buen sitio para construir el Parque del Oeste y así además quitar el vertedero y mantener esas montañitas. Pues esta era otra parada imprescindible. Estamos en la fuente de la salud. Y poneos que nosotros cuando éramos pequeños ya llevábamos unas cuantas horas montando en bicicleta, subiendo y bajando lomas y tal. Y estábamos agotados. Entonces esta era una parada obligatoria porque era la fuente que tenía el parque que hoy en día no tiene caño, no tiene agua. Pero entonces sí. Entonces veníamos en masa todos los chavales, todos los chiquillos aquí, dejábamos, tirábamos las bicicletas y nos refrescábamos porque en verano en Madrid hace mucho calor. Entonces igual metíamos la cabeza dentro del agua, bebíamos. Y la cuestión es que a mí el agua nunca me supo bien. Este agua no sabía nada bien, sabía como amarga, sabía rara, pero le llamaban la fuente de la salud. Y de hecho todos los vecinos de alrededor venían con botellas vacías y garrafas, unas botellas muy grandes de plástico, a llenarse las botellas de agua de aquí para llevársela a su casa y bebérsela porque decían que tenía beneficios medicinales y que era milagrosa. Pero sabía muy rara y al cabo del tiempo se descubrió que el agua no era potable, no se podía beber. Os he traído a uno de los lugares que para mí es de mayor encanto. Este riachuelo se le conoce como la Ría del Parque del Oeste y aquí donde lo veis es totalmente artificial. Está creado por el hombre, sale de la fuente de más arriba y recorre 600 metros de parque. Este pedazo de árbol era otra de nuestras paradas obligatorias. Es el cedro más antiguo que tiene este parque. Se calcula o dicen que pueda tener más de 100 años y se le llama el cedro abuelo. Y nosotros, después de estar un buen rato montando en bicicleta, veníamos aquí porque de una de estas ramas colgaban varias cuerdas con un columpio. Ya no lo tiene porque el pobre árbol sufría mucho con nosotros, porque a veces éramos dos y tres niños columpiándonos aquí o incluso de la rama. Y bueno, pues ahora el pobre árbol hay que cuidarlo. A estas alturas ya llevábamos unas cuantas horas en el Parque del Oeste jugando los niños solos y ya era un poquito tarde. Pero aún así, en Madrid, en verano hace mucho calor. Entonces, aquí solíamos parar y solíamos meternos en el agua. Supuestamente no se puede hacer, pero hacía mucho calor. Entonces nos metíamos ahí y era como nuestra piscina privada en el centro de Madrid. Pues esta ya era la última parada de nuestra tarde de verano en el Parque del Oeste. Esta es la zona del merendero del parque. Y aquí llegábamos ya al final de la tarde y cada uno sacábamos el bocadillo que nos había hecho nuestra madre y nos poníamos a merendar. Ya era igual las ocho o las nueve de la noche, que todavía en Madrid hay un poco de luz en verano. Y nos poníamos a merendar y ya terminábamos el día y nos volvíamos a casa. El Parque del Oeste puede ser también un lugar muy romántico. Desde luego, para mí es muy especial y mágico a la vez, porque yo venía aquí a jugar de pequeña. Y de la misma manera, mi madre vino aquí a jugar cuando era pequeña. Su abuela también la atraía a jugar. Y ya no solo por la historia familiar y lo bonito que es el parque, sino porque también tiene mucha historia detrás. Es uno de los parques con mayor número de estatuas de todo Madrid. Pero eso os lo voy a tener que contar otro día. Os veo en la próxima historia.